Vos nos estás escuchando, pero ¿por dónde estás? Yo estoy por Lugo, nada, unos días de descanso y bueno, conociendo un poco España y me agarraron en la calle, así que nada, no pude hacer tiempo, pero bueno, sí tiempo para atenderlo y hablar un rato con ustedes acá arriba del aula. Muy bien, muy bien. Gracias por estos minutitos. Bueno, vos sabés la expectativa que hay con la selección, con el fútbol femenino ahora, no solo que en España llenaron el Bernabéu, sino que se está trasladando un poco a la Argentina y eso lo consiguieron ustedes con esa lucha que tuviste vos desde muy chiquita y ahora que están teniendo con la selección para que la gente hoy por hoy pueda reconocerla. Y tiene esa posibilidad el 6 de abril de ir a ver la selección argentina. ¿Esperan mucha gente? Verdad, verdad, es algo hermoso lo que está viviendo el fútbol femenino a nivel mundial, no solo en Argentina. Y nada, la expectativa otra vez, lo mismo, ya nos tocó jugarla el año pasado, en noviembre, creo que fue, no, o creo que es la misma fecha. Y nada, fue increíble. Creo que se espera mucho más gente que la otra vez, porque bueno, también el fútbol cae que es feriado y bueno, espero, se espera muchísima gente, nos están diciendo, así que nada, ojalá que podamos darle un lindo partido a la gente. Vos tenés mucha gente, mucha movida acá en Morteros, que siempre se moviliza para que te acompañen. ¿Sabés si están organizando algo, Giselle, tu hermano, la familia, algo para ir allá a acompañarte o no? Sí, sí, ya tengo ahí a amigas que se están moviendo con el club del 9 también, y bueno, mi familia y bueno, todos los allegados, ¿no? Y por sentirse así y que estén tan cerca, es hermoso y que puedan estar. Y así que nada, son los últimos años en selección y que puedan poder, que puedan disfrutarlo y puedan ir a la cancha, es algo lindo. Flor, la otra vez, si no me equivoco, no trascendió mucho, no sé si vos lo querés contar, pero me parece que habían ido dos tráficos, dos colectivos, ¿uno pagaste vos? Sí, uno ayudé ahí a que puedan ir, porque bueno, intenté ahí conseguir, pero bueno, se complicó, y yo quería que estén mi familia, que estén mis amigos, no pude hacerlo para todos, pero bueno, sí pude para ellos, y bueno, sé que también hubo gente que se acercó en auto, como José Lito, me acuerdo, el Negrito, y bueno, mi papá también llevó gente, así que nada, espero que esta vez se copen, que los clubes puedan ayudar un poquito, la Muni también, para que la gente pueda ir, porque es algo que no se vive siempre, y hoy en día el fútbol femenino y ahí en mortero está creciendo muchísimo, y que puedan ir y que puedan apoyar, no solo a mí, sino a las selecciones, es algo hermoso. ¿Lo sentís casi como un triunfo esto de ver que antes eras solo la flor que jugaba con los chicos en aquel torneo donde por ahí puso el pecho José Lito para que juegas en Esportivo? Esportivito, esportivito. Y hoy tengas esa posibilidad de que haya la Liga Regional de San Francisco, ¿de a poquito esté obligando a los clubes que tenga el fútbol femenino? Sí, me siento parte, me siento responsable y una pionera, ya con la edad que tengo y de tanto tiempo que he estado en el fútbol, me siento parte y responsable, así que nada, un orgullo, un orgullo poder ver todo el crecimiento, como dije recién, no solo en mi pueblo o a nivel nacional, sino a nivel mundial. Al final yo creo que la sociedad está cambiando muchísimo y eso es lo importante, que los clubes y una mamá y un papá dicen jugar a su nena. Hablamos siempre de lo mismo, que la sociedad está cambiando, que la gente se está movilizando y bueno, también ustedes son parte de que se vea, que la gente reconozca y vea que existe el fútbol femenino. Entonces yo creo que es un combo y vamos por buen camino. Recordemos Juan Manuel que va a ser contra Venezuela, va a haber dos partidos, después se van a La Rioja y las entradas ya están a la venta, 1.500 pesos. Bien. Para que la gente pueda sacarla también por internet, una entrada accesible. Estamos hablando de la selección argentina. Juan Coro, después La Rioja. Qué lindo compacto que te armaron Flor para promocionar el partido. Qué goles importantes, vos sabés que uno lo ve en los compactos, pero qué goles importantes que hiciste en la selección, el del penal en el Mundial, el tiro libre en la Copa, la verdad que la clasificación, la verdad que fueron goles que marcaron parte de la historia de la selección argentina femenina. Sí, sí. Nada, poder ser parte es algo increíble, más allá de los goles o de lo que uno haya hecho, sino ser parte de ese cambio, de ese cambio cultural y social, que la gente vea que existe el fútbol femenino, que hay una selección, algo que yo cuando era chica no sabía y hoy una nena de 5 o 6 años sabe que existe, que nos puede ver, que hay una discusión tremenda. Entonces, nada, se nota y uno se siente parte, como te dije recién, de todo eso y bueno, un orgullo tremendo, un orgullo tremendo de poder, no sé, ni en mi sueño hubiese imaginado todo esto. La verdad que es muy lindo, bueno, de hecho lo que lograron River San Lorenzo es jugar con tanto público en el Estadio Monumental, antes que parecía que la cancha esa no la podía tocar nadie. Lo que pasó en el predio con Messi, el reconocimiento el otro día en la AFA, donde también se involucró el fútbol femenino, me parece que está bueno eso, ¿no? De poder compartir con aquellos ídolos a nivel mundial, también ustedes formar parte, es decir, bueno, somos esto, somos todos la selección argentina. Tal cual, tal cual, creo que también el trabajo de Claudio Tapia en la AFA es tremendo, bueno, también los dirigentes, ¿no? Porque al final no estás solo, los dirigentes del fútbol femenino, bueno, los clubes también han mejorado muchísimo, entonces al final, como vos decís, vamos todos de la mano, somos todos uno y también con lo que se logró hace poco con el masculino, también ayuda, las cosas buenas siempre ayudan, siempre ayudan a crecer y eso es importante también para el desarrollo no solo del femenino, sino de juveniles, de todos los deportes que se practican en AFA. Bonsegundo, con el número abajo, ¿cuál? A mí me gustaba más el once, pero bueno, ¿cuál? Ahí te veíamos con el quince en ese golazo. Bueno, ahí pasaron cosas media, raras, pero bueno, al final te ponés la celeste y blanca y el número no importa tanto. Pero y si tuvieses que elegir, ¿cuál elegís? El once. El once, el once, que es la que más está dando vueltas, es el once. Así que, bueno, Flor, la verdad que siempre es un placer poder hablar con vos. ¿Cuándo venís para Argentina? Bueno, ahora que vamos para allá, pero ni bien termine el torneo, que termina en mayo, yo creo que a principios de junio ya voy a estar por mortero unos días y a mitad de junio ya nos instalamos en el predio de AFA para concentrar y entrenar hasta el Mundial. Vos que conseguiste tantas cosas, ¿podés acreditar a Canal 50 para que vayamos a Córdoba? Sí, ¿por qué no? Sí, tienen que venir, che. Más vale, más vale que vamos a ir. ¿Eh? Más vale. ¿Ahí van a ir? Y yo es probable que vayan. Te lo estoy diciendo en vivo, estoy produciendo en vivo. Tengo que preguntar a mi familia, pero creo que voy. Llévate a la familia también, a todos. Así que nada, por tema de entrada no se preocupen, pero ahí van a la tira. Y a mí me pone la sonrisa en la cara porque, no, me gusta, me gusta que se sumen, que sean parte, ojalá vaya todo mortero, pero bueno, así que eso. Vamos a hacer mucha fuerza para que la gente mortero esté presente. Como decías vos antes, es un fin de semana especial, fin de semana, hay feriado, no hay excusas. Aquel que le gusta y sobre todo hay muchas chicas que juegan y los familiares que acompañan. A las 20, horario lindo. No sé cuántas oportunidades vamos a tener también de ver a la selección en Córdoba, no está tan lejos. Previo a lo que es nada más y nada menos que la cita mundial, imagino que si todo está bien vas a estar en el mundial. Nueva Zelanda. Sí, 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 creería que sí, que si todo sale bien, de nada, fui parte del proceso. Ojalá que sí, que se vea estar en la lista y poder seguir hasta el mundial. Que bueno, como dije al principio, no queda mucho para, por dar en selección y así que nada, ojalá que sea lo último. Flor, ¿qué expectativas tienen para este mundial? Porque bueno, allá vienen con la experiencia de la anterior, el otro por ahí a lo mejor iban con una expectativa, ahora ya con un plantel un poco más afianzado, con chicas jóvenes con experiencias que ustedes fueron transmitiendo, ¿ya va cambiando un poco o también hay que ser realista y decir, bueno, hay otras potencias, pero nosotros estamos allí, en la segunda o tercera línea? No, sabemos, sabemos que hay otra, que hay potencia, que bueno, que es un mundial, que al final están los mejores equipos del mundo, pero bueno, dejamos la vara alta con empatar dos partidos el mundial pasado, así que queremos hacer historia, queremos poder ganar y clasificar por primera vez. Nosotros vamos en busca de una clasificación octavo, es nuestro sueño, nos estamos preparando para eso, hemos usado todas las fechas FIFA, entonces nada, yo creo que estamos tan cerquita de poder lograrlo y bueno, al final, como dije, son equipos muy difíciles, no ha tocado un grupo complicado, pero no es imposible, así que nada, queremos ese primer triunfo y poder clasificar octavo. Flora, agradecerte estos minutos, sos una genia, seguramente con el tiempo vas a entender un poco más de lo que estás entendiendo ahora, de lo que lograste con el fútbol femenino, te felicito, te admiro y a seguir laburando así por el fútbol femenino, y también no perder eso que tenés, ¿no?, cuando venís a morteros, de regalarle un ratito a las nenas que recién empieza, porque te ha pasado, ¿no?, cuando te recibieron con la autobomba, que muchos lloran, no pueden creer lo que les está pasando cuando te tienen cerca, así que eso generás, lo que genera para cualquiera de nosotros que amamos el fútbol, tener al ídolo enfrente, vos generás eso. Bueno, nada, muchas gracias, gracias a ustedes, saben que acá voy a estar, perdón por el lugar, estoy arriba en un auto, pero... Divino, divino. Pero bueno... Sí, también. Pero nada, lo que dijiste me pone la piel de gallina, porque bueno, siento eso cada vez que voy a casa, el amor, y no me queda otra cosa que hacer eso, porque al final soy eso, de seguir siendo una cancha, de seguir jugando un picado, y estar con amigas y poder disfrutar, así que nada, lo voy a seguir haciendo, y siempre con amor y con humildad, ¿no?, que eso es lo que me gusta hacer ahí en casa. Así que nada, muchas gracias a ustedes. ¿Me permite hacer una invitación a Flor? Flor, estoy solo en este debate futbolístico, tengo los de frente que están siempre en contra, cuando vengas y tengas un día, te espero acá a charlar un rato de fútbol, a debatir un ratito de la pelotita. Bueno, vale, dale, listo, acepto la invitación. Gracias. Se la agarró de su lado ya. Claro, acá, si ya estoy solo, acá, acá, ahí, acá. Yo te veo el flaco. Flor, ya lo dijo públicamente, este lugar, cuando Flor esté en morteros, es de ella. Ya está, es de ella. Lo limpió pantalón. Ya, pantalón afuera, listo. Claro, pero póngame alguien de fútbol a mí. No, pero si yo jugué al fútbol. No sé si no jugó con Lucas. Flor, nos vemos el jueves. Dale, sí, por favor. Nos vemos el jueves. El jueves 6 estoy allá. Dejame entrar al vestuario, ahí en la zona del vestuario, zona para hacerme venotas, ¿eh? Un beso grande, gracias. Dale. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Ya está acreditado. No, no, no es que ya está acreditado. Ya se fue la casa que dijo, tú quedes con mi familia. Sí, a lo mejor tengo algún problema. Vengo a hacer lo que hacía hasta hace poco, que iba y venía a Mendoza, no voy a ir y venir a Córdoba. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta detenerse y charlar cinco minutos como ella? Nada. Vijo Dios, ¿a quién le estás preguntando? No, no, nadie. ¿A quién le pega? Me dejés pensado. La tira así, la tira así. No, no, pero quiero decir que vos cuando... Perdón, que te he interrumpido dos veces. Sí. Jueves, Estadio Córdoba, 1.500 pesos la entrada. Sí. Ocho de la noche. Ocho de la noche. Ocho de la noche. Con Venezuela. Con Venezuela. Les vamos a estar contando y sigan toda la programación, porque no sé si no va a haber colectivos regenteados de acá, como fue aquella vez, para que vaya mucha gente de morteros. Buenísimo. Ojalá. En aquel momento, bueno, también hubo un par de cuestiones que tienen que ver con... A ver si alguien podía aportar dinero para ayudar a muchos chicos. Fueron dos, terminó, lo dijo, lo terminó aportando... Bueno, plata ella, sí. Ella, para que vayan a... Además, consiguió la entrada. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes marcaban algo con Florencia charlando, de qué importante que es un referente o una referente en este caso, de que se junte con la gente, ponerse a charlar, que ella misma haga la invitación a la gente. Cuando dijiste que iba a ir a hacer la cobertura periodística, se emocionó. Pues yo pregunto muchas veces, ¿qué tan difícil hablar con tu gente cinco minutos? No con los periodistas. Periodistas somos un nexo. O los cronistas deportivos. Estaba de vacaciones en España, se tuvo para hablarle a la gente, a su gente, a la de acá. Empató, ¿no? No es tan difícil. Dos a dos empató su equipo. No es tan difícil. Lo sigo, lindas camisetas. Me encanta la camiseta del Madrid FCC. Me encanta. No me gusta manguear. Yo no soy medio orgulloso, pero me encanta. No, no se notó. No, no se notó. No, 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 no. No, 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 no. No lo va a haber. Te juro por eso. ¿Vos seguís la página? ¿Cuál? La de Madrid. No, no, es hermosa. Hermosa la camiseta. Todo, todo el atuendo, todo rosa. Me encanta. Muy bueno. Bien. El mismo gol el otro día. De hecho, te regalamos. No, es que gole es un estilo libre, ¿no? Ese que es importante, ¿no? No, eso lo vi en Corva. No, el momento. El momento. No, en la noche en Corva. Era la hora. Después el otro llegó ya el descuento. La pobre boca, creo que no me acuerdo el apellido. No. Flora hace el gol a los 46. Claro, después hace. Y en los 48 se viene la contra para marcar el 3. Terrible gol. Y fue nada más y nada menos que clasificación al Mundial. Eh, eh.